La palabra que me viene a la mente cuando pienso sobre Absolute Selective es recuperación. Estoy seguro absolutamente que la palabra clave es transformación. La palabra que me viene a la mente cuando pienso en Absolute Selective es juventud. La única palabra clave que viene a la mente es magia. Mi palabra clave es obra maestra. Yo uso personalmente el cuidado para la piel Absolute Selective y mi experiencia es que mi piel se ha convertido en una obra maestra también. Buenos días, soy la Imperial Master Janice Supart. Me siento feliz y orgullosa de que la línea Absolute Selective haya recibido el premio Yang Yusin. Después de nuestro previo producto galardonado, Esencia de Atomi, yo siempre he usado nuestros productos cosméticos con entusiasmo. Y ahora estoy absolutamente segura de que nuestra línea de productos de cuidado para la piel Absolute Selective se convertirá en un éxito internacional y liderará una nueva ola de tendencias de bellezas coreanas. Felicitaré sinceramente al equipo de cuidado para la piel Absolute Selective por el premio Yang Yusin. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Un trabajo excelente! ¡Felicidades! 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 Después de escuchar la gran noticia de que la línea Absolute Selective de Atomi ha recibido el premio IR52 Yang Yusin. Alcanzando ventas de 300 mil millones de wones después de su lanzamiento en septiembre de 2017 y siendo vendida en las 13 sucursales oficiales. La adorada línea de cosméticos Absolute Selective ha escrito una nueva página en la historia de los cosméticos de Atomi después de haber recibido el premio Yang Yusin. Me gustaría presentar a las personas que obtuvieron un papel muy importante en la obtención de este galardón con sus conocimientos en tecnología cosmética. Director ejecutivo de Colmar, Sang Hyun Han, y la investigadora principal, Hyun Suk Lee, les explicarán las tecnologías en la línea Absolute Selective. Encantado de conocerlos. Soy Han San Jung, de Colmar Corea. En primer lugar, me gustaría dar mis sinceras felicitaciones a la línea Absolute Selective de Atomi por haber ganado el premio IR52 Yang Yusin. La tecnología presente en los productos Absolute Selective ya ha sido reconocida por la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, con las patentes internacionales PST y las patentes de otros 13 países en curso, incluyendo China. Estoy orgulloso de que nuestra tecnología haya sido reconocida como una tecnología excelente para productos, recibiendo incluso un premio de reconocimiento. Hoy, quiero contarles en detalle sobre esa tecnología. Todo el mundo quiere una piel joven y hermosa, ¿verdad? Usamos cosméticos caros y hasta recibimos tratamientos en clínicas dermatológicas famosas. Pero, ¿puede eso detener el envejecimiento de nuestra piel? Hemos investigado implacablemente durante muchos años para encontrar satisfacción óptima de las necesidades de la piel y descubrir métodos adecuados para transmitir los ingredientes. Hoy, finalmente, después de investigar durante mucho tiempo, nosotros desarrollamos materiales especializados y tecnologías de entrega optimizadas para la piel. La investigadora principal, Hyun Suk Lee, les explicará primero la tecnología material. Aunque nuestra piel se ve consistente en la superficie, en realidad está compuesta por una amplia variedad de células que son diferentes en estructura y en función. La piel está compuesta en gran parte por la epidermis, la dermis y la grasa subcutánea. Y, además, hay una región de conexión entre la epidermis y la dermis llamada DEJ. En estas capas, podemos encontrar las células en las que queremos enfocarnos, como las células de queratinocitos, melanocitos y fibroblastos. Las células son muy diversas en su composición y los problemas de la piel también son diversos. Varios signos de envejecimiento aparecerán, tales como la piel seca, las arrugas, reducción de la elasticidad y el oscurecimiento de la piel. Desarrollamos tres tecnologías materiales especializadas, combinando materiales de alta tecnología con materiales eficientes adaptados a la función de cada signo. Nuestra composición especializada contiene cuatro tipos de materiales especiales, tales como el EGF de origen vegetal de alta pureza, el dormín, el extracto de fermentación de yosemite y la proteína del lupino. El EGF es una sustancia que contiene un efecto anti-envejecimiento probado y único. Se obtiene generalmente mediante un cultivo de E. coli, pero nosotros usamos un sistema de plantas silvestres de alta pureza para producir el EGF de origen vegetal. Es considerado un material costoso por las compañías internacionales, pero en Atomy usamos un EGF exclusivo que es altamente funcional y con un alto nivel de pureza. El dormín es un ingrediente activo extraído de plantas inactivas que contiene propiedades que detienen el envejecimiento de la piel. Científicos israelíes descubrieron este ingrediente en los restos de una palmera de 2.000 años de antigüedad en un sitio histórico. Podemos decir que esta tecnología brotó y renació gracias a la curiosidad humana. Las plantas detienen o retrasan el crecimiento de las células en condiciones extremas. Este fenómeno es llamado dormancia celular. Las plantas generan una sustancia especial que previene el exceso de proliferación de las células y ayuda a retrasar el envejecimiento. ¿Cuál es otro problema que su piel puede tener? Elasticidad. El extracto de la flor de lupino mejora directamente la elasticidad de la piel. Como ya he mencionado antes, nuestra piel tiene el epidermis y la dermis y hay una barrera entre ellos llamados DEJ. Esta membrana es una capa que conecta la epidermis y la dermis y esta es una capa esencial en la elasticidad y la tensión de la dermis. Una forma más fácil de explicarlo sería pensar que el DEJ es un suelo. Hay una gran diferencia entre construir una casa en la arena y construir una casa en tierra firme, ¿verdad? Al igual que una casa necesita cimientos sólidos. Si su piel no tiene una buena base, la piel eventualmente colapsará. Es por eso que el rol del DEJ, el cual está ubicado entre la epidermis y la dermis, es tan importante. La sustancia que nos puede ayudar a controlar el DEJ es la proteína de la flor de lupino. Para concluir, el extracto de fermentación de Yosemite. El Parque Nacional de Yosemite en los Estados Unidos es el hogar de árboles con más de 100 años de longevidad. Un microorganismo llamado fiquia que vive en estos árboles crea una sustancia de fermentación antioxidante y esta solo se puede encontrar en árboles de más de 100 años de edad. Este extracto tiene un efecto antienvejecimiento asombroso cuando es absorbido por la piel. Así es como hemos creado estas tres tecnologías de materiales compuestos, personalizando las materias primas para cada capa de la piel y combinando funciones con tecnología de punta. A continuación, el director Zhang Gunhan les explicará nuestra tecnología de entrega. No importa si un producto es caro o si está compuesto por buenos ingredientes o si es una sustancia funcional altamente efectiva, no es posible asegurar que proporcionará una funcionalidad adecuada si las sustancias no son aplicadas en los sectores correctos. Cómo poder entregar esos materiales tiene la misma importancia que la tecnología material. La tecnología de entrega que hemos desarrollado es una tecnología convergente que combina las tecnologías de entrega de sustancias cosméticas y de sustancias medicinales. Un sistema basado en la tecnología DDS. Me gustaría explicar primero sobre la tecnología DDS de los cosméticos. DDS es un acrónimo del nombre Drug Delivery System, un sistema de entrega de sustancias medicinales. Esta es una definición que se puede encontrar fácilmente en los diccionarios. Ingredientes con buena eficacia suelen alterarse y deteriorarse fácilmente, por lo que necesitan ser estabilizados. La piel de nuestros cuerpos humanos tiene una capa de lípidos y una barra natural llamada estratocorneo, por lo que es difícil para la piel absorber sustancias con facilidad. Por lo tanto, con el fin de entregar las sustancias a la piel, factores de cambios externos tales como el aire, la oxidación, la luz, los rayos UV, etc., no deben afectar los ingredientes. Esto requiere una tecnología de cápsulas específica o diseños que se asemejan a la composición de nuestra piel. Tecnologías que ayudan a las sustancias a penetrar la piel. En términos más simples, podemos decir que la piel se parece más al aceite que al agua. El aceite es similar a la composición de nuestra piel. ¿Qué pasa cuando derraman un poco de agua en un papel engrasado? El agua no será absorbida, ¿verdad? Por otra parte, el petróleo se permea bien en un papel engrasado. La tecnología DDS para cosméticos está diseñada para permitir que los ingredientes activos sean transmitidos fácilmente gracias a una tecnología compuesta similar a la de la piel. Otra tecnología es la entrega de medicina enfocada. Otra idea inspirada por la tecnología DDS. Una tecnología DDS que permite que las sustancias efectivas puedan llegar a las células dañadas de la piel con precisión. Es una tecnología derivada del desarrollo de medicamentos contra el cáncer. Esta tecnología DDS anticancerígena permite que las células normales sean dejadas en paz y que la medicina se enfoque solo en las células cancerosas. ¿Sería así? ¿Estos medicamentos contra el cáncer atacaran las células normales, verdad? Usando este principio, hemos diseñado sustancias que solo se enfocan en células específicas de la piel. Ya que se fusionan con células específicas de la piel, las cápsulas con los ingredientes activos son aplicadas directamente a las zonas necesarias. Esta es una tecnología convergente que mejora la eficiencia gracias a las propiedades de penetración que son estables y precisas. De esta manera, combinamos una tecnología farmacéutica de vanguardia con la tecnología de los cosméticos, desarrollando una tecnología de entrega para los ingredientes cosméticos. Nosotros fuimos galardonados con el premio Yang Yongsil en reconocimiento a esta tecnología. Gracias a estas tecnologías, nosotros hemos avanzado un paso adelante en el desarrollo de tecnologías cosméticas. Podemos decir que ser ganadores del premio Yang Yongsil fue natural para nosotros. La tecnología de entrega de medicina que combina la tecnología material utilizada en el cuidado para la piel Absolute Cell Active es la gema más brillante de mi vida como investigador por más de 20 años. Y yo he puesto todos mis conocimientos en esta brillante gema llamada Absolute Cell Active. Les pido que sigan amando al cuidado para la piel. Absolute Cell Active de Atomy, una línea de cosméticos que iluminará su piel en el futuro. Muchas gracias. El director ejecutivo Sang Yun Han y la investigadora principal Hyun Suk Lee nos han dado una gran explicación acerca de los productos Absolute Cell Active. Cuando Atomy estaba desarrollando estos productos, para serles honesta, nuestro objetivo principal era crear un producto cosmético altamente funcional. La gente suele hablar de blanqueamiento, elasticidad y prevención de arrugas. Y nuestro objetivo era empujar los límites de la funcionalidad de los cosméticos. Ahora me encantaría explicarles acerca de las tecnologías que se basan en este objetivo. Aunque ya hemos explicado las propiedades de materias primas, me gustaría añadir que investigamos incluso los materiales más caros y revisamos todas las materias primas disponibles en el mercado sin pensar en los costos. Yo creo que la línea actual de cuidado para la piel Absolute Cell Active fue producida mediante el desarrollo de las tecnologías de entrega que permiten que los materiales de calidad encajen y funcionen perfectamente. No han pasado ni tres años desde el lanzamiento de esta línea. Aunque la cantidad de 300 mil millones de wones en ventas nacionales es increíble, yo opino que es más impresionante que hayamos vendido 870 millones de unidades. Creo que este número demuestra que no solo en tecnología, sino que también en términos de experiencia de usuario y eficacia, todo el mundo tiene la misma opinión sobre la increíble eficacia del producto. El cuidado para la piel Absolute Cell Active de Atomy es un producto que hemos lanzado después de confirmar evaluaciones de eficacia a través de ensayos clínicos. De hecho, ya que este tipo de resultados en evaluaciones no son encontrados fácilmente en los cosméticos, todo el mundo tenía mucha curiosidad en esos ensayos clínicos. Hemos completado variados ensayos clínicos para signos de envejecimiento de la piel e incluso llevamos a cabo ensayos clínicos en Alemania al mismo tiempo que en Corea. Les puedo asegurar que hemos comprobado todos los datos de los ensayos clínicos nacionales y alemanes y medido todos los datos funcionales posibles. No fue solo un producto. Toda la línea fue galardonada con el premio IR52 Jang Jung Sil. El cuidado de la piel Absolute Cell Active de Atomy ha sido capaz de alcanzar la posición que tiene hoy gracias al amor de todos ustedes. Para corresponderles ese amor, Atomy se esforzará en desarrollar e investigar lo mejor para todos ustedes. ¡Muchas gracias!